Hola mis amigos suscriptores, Dios los bendiga, Wintour ABC una vez más está aquí trayéndoles información importante También aclarando las cosas que están pasando Y es importante que escuchen lo que les voy a decir Hace dos días, ojo, hace dos días yo hice una publicación De que Movi me había confirmado que realmente iniciaban los pagos del 20 en adelante Ojo, esa información me la dio Movi El día de hoy Movi se ha comunicado conmigo Me ha dicho pues que quien me había informado eso Yo les dije que un asesor o un compañero de ellos Me había informado por messenger, inclusive hasta por whatsapp Entonces ellos me dijeron que esa información se había filtrado erróneamente Que esa información era del mes de diciembre y no de enero Entonces estuve hablando, mostrándole a ellos respecto a que ellos me habían dicho eso Y para mí pues como directamente eran ellos los que me informaban Pues yo publiqué esa información o la hice público Y pasó 20 y hoy 21 y no hay pagos Y ellos me han dicho lo siguiente Que Prosperidad Social están esperando la autorización de ellos Que por el momento no tienen una fecha definida Pues a mí también me parecía raro porque Iván Colombia tampoco había informado Ni Prosperidad Social Entonces para aclararles Hubo una filtración errónea de la información que me dieron Que me dio Movi Ya me acabo de decir que esa era información del mes pasado Que por el momento no tienen información exacta de cuando iniciarán los pagos Que eso sí me dieron la seguridad Que tan pronto tengan el dato oficial Me lo van a hacer saber de una vez Para poderse los comunicar a todos ustedes Entonces a mí me gusta hacer aclaraciones Y ser muy preciso en toda la información que le he dado Durante casi 8 o 9 meses seguidos Cuando un banco, ojo Nunca me valgo de fuentes terceras Ni nada por el estilo Ni terceros, ni que alguien me diga no Primero yo hablo directamente O la publicación que sea oficial de Prosperidad Social O la publicación o información que den directamente las entidades financieras Entre una de estas está Movi También he compartido información oficial que da Supergiros Porque también hemos tenido en el canal a subgerentes Supergiros Y yo hablo constantemente con ellos También de Bancolombia, de las otras entidades Entonces Movi lo que me aclaró fue eso Que hubo un error Que pues eso era importante aclarárselos a todos ustedes Que tan pronto ellos tengan la información del pago Si el día que inicie Cómo será Me lo estarán informando Y lo estarán informando al público De manera responsable A mí me gusta ser muy responsable Y eso le dije a ellos Entonces por qué un asesor me dice eso Y tengo las pruebas y le mandé las pruebas Y me dijo que ya iban a corregir eso Que realmente por el momento No tienen la fecha estipulada de pago Ya que Prosperidad Social no les ha autorizado Entonces debemos tener paciencia Probablemente hoy lo publiquen Probablemente mañana Entonces eso es importante Que ustedes lo sepan Wintor ABC jamás Oiga muy bien Jamás Inventa una información Ni mucho menos Querer esperanzarlos a ustedes En algo que es falso No Yo soy muy cuidadoso en eso Entonces les dije que por favor Que tuviéramos más cuidado Con esa información que me dan Porque si son ellos las entidades Las que me la dan Y se equivocan Pues Realmente publiqué Me dijeron que no Que tranquilo Que ya eso lo van a corregir Que tan pronto tengan esa fecha de pago También en Colombia me ha dicho Que no hay fecha de pago O sea Como tal No hay fecha de pago estipulada todavía Entonces Eso es lo que les quería informar El día de hoy Que de igual manera Yo también siento eso Porque mi madre también me pregunta Que cuándo va a iniciar el pago Incluso me preguntó Yo le dije Madre todavía no hay fecha estipulada Yo para que me voy a poner A decirles mentiras Solamente que Pues Movi me comentó eso Y pues yo lo pude publicar Porque ellos me lo comentaron Si ellos no me hubieran comentado nada Créanme que yo no hubiera hecho El video hace dos días Entonces A nadie le han pagado Ojo No hay fecha oficial de pago Si alguien dijo que le pagaron Creo que es mentira Porque realmente A nadie Ellos mismos me han dicho Hace pocos minutos Que no hay autorización de pagos todavía Entonces Debemos estar atentos Yo creo que En transcurso de estos días O no sé si será hoy O mañana No sé Porque realmente Yo no manejo la plataforma Yo no manejo los pagos Wintour a veces Es un canal informativo Ya ellos me han informado Se han comunicado Y se ha aclarado todo Listo Entonces Por favor Yo sé que estamos necesitando ese dinero Pero Debemos tener un poquito de paciencia Sé que es imposible pedir paciencia Con el hambre no espera Y yo sé que ustedes lo necesitan urgente Muchas veces para pagar un recibo Para hacer un mercado Entonces Tan pronto tenga el dato Yo me comprometo Que se los voy a dar a usted Los de móvil Los de David Plata Bancolombia Los de Banca Mía Que también me están preguntando Los de Super Heroes Recuerden que Los pagos Todavía van hasta el 30 de enero No hay muchos hogares Que no han reclamado Del año pasado Desde diciembre Todavía Super Heroes No ha dado nueva fecha de pago Porque todavía Se está dando El ciclo pasado Listo Entonces Que Dios los bendiga Por favor Que quede aclarado eso Todavía No hay fecha de pagos Todavía no hay Que Dios los bendiga